Durante un mes de arduo trabajo, Milena Menko y un grupo de 10 jóvenes voluntarios desarrollaron una bonita iniciativa que hoy se ve reflejada en la cancha del barrio Gaitán. La verdad es que es un grupo de aproximadamente 10 personas, pero los chicos más fuertes, trabajamos como unas 6 personas del grupo, más las personas externas que hicieron algunos aportes. Nosotros llevamos en esto casi un mes en recolección de llantas, recogiendo todos los recursos para las pinturas y todo este tema, pero básicamente la instalación fueron tres días arduos. Recolectando los materiales suficientes para la restauración y adecuación de este parque, fue el propósito que desarrollaron estos jóvenes que con mucho sentido de pertenencia pudieron lograr. Bueno, retomamos algunas estructuras que ya estaban de los columpios, donde no habían columpios hace tiempo, el resbaladero, más que todas las maderas, esas las restauramos, las pintamos, les dimos color y colocamos dos columpios nuevos pintados por nosotros mismos. Uno fue donado por una chatarrería aquí del barrio y el otro lo hicimos con la ayuda de un soldador que nos brindó su apoyo. Incentivar el cuidado y promover la cultura ciudadana es el mensaje que dejan estas personas que aportaron su granito de arena para que este parque hoy luciera en óptimas condiciones. El mensaje va para los papitos que empiecen a enseñarle a los niños a que cuiden, tratar los columpios de una manera adecuada, pero ellos van aprendiendo y los niños que cuiden, que cuiden su entorno y que lo mantengan limpio.